Los peligros de rotular al alumno, ese tema de análisis que nos propone hoy la licenciada Adriana Barbe del Colegio Dardo Rocha de Martínez. Es muy común, nos pasa a todos, que nosotros frente a un chico o a un aula, a lo que fuere, podemos decir, este chico es desprolijo, este chico es un vago, esta clase es un desastre. Entonces vamos rotulando, vamos poniendo nuestras propias interpretaciones sobre los hechos. O sea, acá vamos a diferenciar muy claramente dos distinciones ontológicas. Unas son los hechos y otras son las interpretaciones sobre esos hechos. Los hechos, en el caso de, supongamos, un desprolijo, ¿no? Este chico es desprolijo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hago con este chico? En esta situación del es desprolijo, vamos a mirar cuáles fueron los hechos por los cuales yo interpreto que sus acciones, acciones y no su persona, es desprolija. Esto que estás haciendo de esta manera, está desprolija. Entonces, es muy importante esto porque como yo interprete esos hechos, conlleva una emocionalidad. Como yo le diga a ese chico, si es desprolijo, ese chico, si inmediatamente por mi autoridad, va a tomar ese juicio como verdadero. Y al tomar un juicio como una afirmación, una verdad, lo estoy condenando. El chico emocionalmente se convence de que es un desastre. No tiene ninguna posibilidad de apertura o de rediseño. Por eso es muy importante nosotros que distingamos la verdad, los hechos, y que podamos cuantificarlo y mostrarle a él la posibilidad del cambio. Y cuando vamos ahí, a esa conversación, vamos no sabiendo nosotros qué es lo que tiene que hacer, sino empoderándolo con la pregunta, ¿qué harías vos frente a esto? ¿Cómo podrías vos cambiarlo? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo podrías mejorarlo? Y ahí le doy toda la potencia, confianza y convicción de que él tiene todo el potencial para lograr soluciones nuevas, cambios y rediseño y nuevas posibilidades.